Música Arrancate un viernes helado poniéndole temperatura al TC Pista en la clasificación Que tal, si la verdad que si, pudimos cerrar una buena vuelta Así que arrancar así creo que nos deja tranquilo a todos en lo personal y también a todo el equipo Así que bueno, mañana iremos por más, falta trabajar mucho, recién arranca esto Así que como te decía una buena, una mínima diferencia que nos deja tranquilos Que difícil hacer una buena vuelta con la pista tan fría ¿no? Si y hablar, ya de movida con el equipo nos propusimos de poner la primera vuelta a hacerla tranquilo Que la temperatura a los neumáticos La segunda no hacer una vuelta rápida sino calentar un poco más los neumáticos Y bueno ya la tercera con todo Y fue así, la verdad que estuvo bueno, una estrategia linda y salió redondo La verdad que muchas veces nos sale así y salió bien y pudimos hacer un buen tiempo como para ganar tranquilo ¿El auto parejo en todos los sectores o quizá algún sector donde habrá que mejorar un poco más? No, parejo en todos los sectores De hecho lo mejoramos en el entrenamiento de la clasifica Los toques que le hicimos obedecieron al respecto Así que es la tranquilidad ¿no? Que cada cambio que le hacemos al auto es para bien Así que mañana probaremos distintas alternativas de puesta a punto Que como para pegar un saltito más para ver si podemos tener la pole ¿En los entrenamientos se hizo alguna prueba de varias vueltas girando? ¿Una prueba larga como para poder comprobar el rendimiento del auto a lo largo de las vueltas? Sí, ni hablar, ni hablar Más allá de que fuimos los primeros a ensayar la pista del día ¿no? La pista se encontraba muy sucia Sobre todo en Saloto que había barro Y obviamente había que tener cuidado ¿no? Porque en Saloto está necesitado muy rápido Y bueno, ya de ahí arrancamos a trabajar de menos a más Ver lo que hacía el auto, las actitudes que tenía Y bueno, de ahí en más, como te dije Sobre los datos que tuvimos en el entrenamiento Hicimos unos toques para la clasifica que le cayeron muy bien